Pokémon Escarlate y Púrpura ha añadido en esta saga los Pokémon Paradoja, una serie de Pokémon que vienen del pasado o del futuro. Y hoy os traemos los 10 mejores para que los añadáis a vuestro equipo. Lo primero de todo es comentar que en líneas generales todos los Pokémon Paradoja son buenos, pero de todos ellos vamos a seleccionar cuáles creemos que son los mejores. Número 10. Ferrocuello. Pokémon siniestro volador, con 4 debilidades, 3 resistencias y 2 inmunidades. Con unas defensas bastante respetables y un buen ataque especial. Algunos de sus mejores movimientos podrían ser Hidrobomba, Lanzallamas, Llamarada, Tierra Viva o Viento Afín. No obstante, nosotros seguimos prefiriendo a Hydreigon antes que a Ferrocuello. Número 9. Colmi Largo. Pokémon Tierra Lucha, con hasta 6 debilidades, lo cual podría ser un problema, 4 resistencias y 1 inmunidad. Pokémon con muy buena defensa física y vida, además de un gran ataque físico. Una velocidad bastante regular y una no muy buena defensa especial. Destaca por tener muy buenos ataques como a Bocajarro, Arremetida, Desarme, Testarazo, Megacuerno, Pirueta Helada, Cabeza de Hierro o Carantoña. Número 8. Ferrodada. Pokémon tipo Tierra Cero, con solo 4 debilidades, aunque de tipos bastante comunes, y con hasta 8 resistencias y 2 inmunidades. Ferrodada tiene una buena velocidad, un buen ataque físico y una buena defensa física. En cuanto a su vida, no está mal, pero flojea ligeramente en la defensa especial. En cuanto a sus habilidades, es destacable que pueda aprender movimientos como Terremoto, Pirueta Helada o Cabeza de Hierro, entre otros. Número 7. Ferropaladin. Pokémon Hada Lucha, con 4 debilidades, 4 resistencias e inmunidad a dragón. Uno de los Pokémon paradoja más rápidos, que destaca por tener tanto buen ataque físico como especial. El problema de Ferropaladin es que es muy frágil. Es un Pokémon con poca defensa y poca vida, con lo cual resulta bastante sencillo de eliminar por parte del rival. En cuanto a sus movimientos, cabe destacar a Bocajarro, Choque Anímico, Fuerza Lunar, Puño Hielo o Puño Fuego, entre otros muchos. Número 6. Ferropalilla. Pokémon Fuego Veneno, con 4 debilidades y 8 resistencias. Con muy buen ataque especial, defensa especial y velocidad. La vida no está mal, pero su defensa física es bastante baja. Número 5. Ferropalmas. Pokémon Lucha Eléctrico, con 3 debilidades y 5 resistencias. La razón por la que no está más arriba en el top es su velocidad, siendo un Pokémon bastante lento, lo cual podría resolverse si utilizáramos espacio raro con otro Pokémon. Por otro lado, tiene un montón de vida y ataque físico, así como una buena defensa física. En cuanto a sus movimientos, debemos destacar Sorpresa, siendo un movimiento bastante útil en Pokémon lentos. A Bocajarro, Volteo Cruel, Terremoto, Carantoña, Cabeza de Hierro o Puño Hielo. Número 4. Y con este vais a alucinar, porque estamos hablando de Ferrosaco. Pokémon Hielo Agua, con 4 debilidades y 2 resistencias. Con solo 56 de vida y 60 de defensa especial. Un auténtico problema. Afortunadamente, cuenta con una buena defensa física, un buen ataque especial y es el Pokémon Paradoja más rápido de todos. Su rol es meramente ofensivo. Es un Pokémon útil para hacer mucho daño y de forma rápida. Eso sí, como lo golpeen, más te vale tener los pañuelos a mano. Entre sus habilidades destacan Viento Hielo, Agua Fría y Da y Vuelta, Mofa o Hidrobomba. Número 3. Furioseta. Pokémon Planta Siniestro. Una muy mala combinación de tipos por sus 7 debilidades, aunque cuenta con 6 resistencias y una inmunidad. Tiene muy buen ataque físico, así como buena vida y más que decentes defensas. Por otro lado, es un Pokémon muy lento. Entre sus movimientos resulta muy útil Espora y Polvoira, aunque también puede aprender otros como Abocajarro o Enfado. Número 2. Bramaluna. Pokémon Siniestro Dragón, 5 debilidades, 6 resistencias y una inmunidad. Destaca por tener unas muy buenas estadísticas, gran velocidad, muchísimo ataque físico, bien de vida y buenas defensas, especialmente en el apartado físico. Respecto a sus movimientos, tenemos Garra Dragón, Triturar, Presa Maxilar y Ráfaga Escamas. Además de otros movimientos como Terremoto, Cabeza de Hierro o Viento Afín. Y llegamos al número 1. Melen Aleteo. Pokémon fantasmada con solo 2 debilidades y una resistencia. Eso sí, no podemos olvidar sus 3 inmunidades. Pokémon casi tan rápido como Ferrosaco, con muy buen ataque especial y buena defensa física. Lo malo es que flojea en su defensa especial y tiene muy poca vida. Entre sus movimientos destacamos Fuerza Lunar, Bola Sombra, Infortunio y Brillo Mágico. Además, puede aprender otros como Llama Embrujada, Rayo o Viento Hielo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con el top de Pokémon Paradoja o harías algún cambio? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un buen like. ¡Hasta pronto!